Rocavópulos, Rocavópulos quería meter para Dani Díez, buena defensa de la etnia de pase de Casamón Zaragoza, ahí la tiene Santi Yusta, Yusta para que se cuelgue del aro, Jenny Locafor. Lo hemos visto en esa situación. Mark Smith, Smith para Locafor, a una mano, buscaba la tabla, no va a entrar el tiro, segundo esfuerzo y para abajo. 19 ya en el partido. Un aspecto del partido que tiene que cambiar ya Baskonia, con Zaragoza tienes que empezar a defender desde que lanzas a canasta, si no vas tarde, muy bien movido. Rajesti le saca la falta personal a Tomás, Jalifa dio, se mueve Howard, aguanta Miller McIntyre, Moneke, va a retar a Michael Budd, saca para Rajesti de tres, triple. Le pasaba de cuarto y porque no había sexto, le dejaban completa y la verdad es que ese día estuvo desacertado. Ocafor, en la pintura Ocafor, Jalifa trata de frenarle, Ocafor tira el reverso y tiene muchos recursos Mariano, canasta de Jenny Ocafor. Y en ataque, sobre todo en ataque necesita algo más. Vaya triple de Skowar para Baskonia, que consigue la máxima en lo que habíamos de partido, más ocho, otro más. Miller McIntyre, abierto Skowar, aguanta Cody Miller McIntyre en la penetración, cinta de pase a tabla, qué canastón. Qué recursos. De Cody Miller McIntyre. Qué talentazo de Marinkovic para acabar. Justa, se quiere marchar de Rajesti, recibe Ocafor con él, Kotsar, a punto de cometer falta de ataque, el reverso y la canasta. DJ Lee Ocafor. El partido, 22 puntos Smith, 14 y 8 rebotes ya para Ocafor. ¡Moneke! ¡Moneke hasta la cocina! ¡Chima Moneke! Del partido. Muy bien repetida la acción de Chima Moneke. Para Hielo. De nuevo Gingerini. Con el Howard, se marcha Gingerini, busca la penetración a tabla, qué canastón. De Andrea Gingerini, el Catolichini. Y de cómo está viviendo el equipo el partido. Se ha deschaquetado Porfirio Fisac. Howard, en la pintura Howard para dos, dos más. ¡Para el chiquitito! Para Moneke, está con Valcainz. El ayuda a Ocafor, va a cruzar esa bola para Miller McIntyre. Inicia la penetración, saca para Marinkovic de tres. ¡Dentro! Recibe Miller McIntyre. Se mueve para recibir, hace por fuera, Marinkovic. Marinkovic de tres. ¡Wow, qué clase! ¡España Marinkovic! Con el Sulemanovic. Quedan cuatro para lanzar. Pone rumbo al aro, se para, punto de perder esa bola a Miller McIntyre. A un pie en el lanzamiento. ¡Qué canastones! ¡Qué canastón de Cody Miller McIntyre! Paloña en movimiento, dentro del último minuto del partido. Allí está en pista para defendir a Smith. ¡Belcainz! ¡Hasta la cocina! ¡Qué buena canasta de Trent Belcainz! Se va a acabar el partido. Quedan cuatro segundos. Marinkovic, el lanzamiento de Vania. No. Moneke se queda con esa pelota. Final y victoria de Baskonia. Es la cuarta del equipo de Joan Peñarroya. Tendrá que esperar para volver a la senda del triunfo. Casa de Montaragota sufriendo. No.